dentro de las ocho tareas lo que usted dice bueno calderón como yo hago el menor movimiento posible y mi estructura la adaptó al suelo no me interesa nelson que tengamos 300 metros o tengamos 100 aquí el tamaño de la casa en función de los gustos de nelson no mío que en este proceso lo que estamos buscando es como alineamos el plan de nelson porque a mí no me comienza a nivel de estructura y de precio llega un punto que pava para bajar mal parece me nablo me nabro menos tamaño y me fascina el concepto de la piscina del gas en la casa dentro de las ocho tareas las ocho tareas tenemos una callecita así que es esa que está ahí lo que usted dice bueno calderón este es el punto donde comienzan los vecinos este el otro punto no comienzan los vecinos yo me quiero ubicar más o menos en un point en el medio de manera que yo hago mi bulla y no me llega aquí ni tampoco me llega aquí eso está bien entonces dentro de este rango que es el medio en esta zona yo tengo la vista o sea si yo me voy a mover si yo me fijo ahí el tejeno baja y yo yo puedo lograr tener la vista que lo que vamos a ver un poquito con el drone ahora qué pasa vamos a entender que coger mi point y hago la casa así y utilizo esta área cerca de la calle entonces dentro de esa área si hago una sesión un corte lo que estoy diciendo que que el terreno como que así le va inclinado la de punto alto allá punto abajo abajo entonces en esta inclinación entendiendo que es de la calle que está aquí en la calle lo que lo que yo buscaría era sería mandar la piscina a verlo en el punto más abajo que me dé la proporción que tanto la podemos mandar para abajo aquí pues al bajarla y ya me honré de lo que hablamos medio medio excavación menos pero hay otra cosa que me ayuda a tener aquí abajo la piscina que entonces este muro lo convierto en un muro de contención que debiera de ser fuerte en concreto porque lo que estoy buscando es que cuando llueva no se le hace de tierra de liga entonces ahí lo aprovecho bien y de este lado como nadie me ve en esta piscina no tengo que dar este muro de esta terminación porque la infinitiva baja así con el agua entonces como baja la infinitiva pero que queda bien muy bien entonces la piscina la venimos estructurando como que por aquí me entendió si lo veo en planta por aquí pero qué pasa y hay que voy aquí está la piscina en eso supongamos pero si ya voy a hacerlo yo me conviene al lado de la piscina hace otras reservas de agua porque ya tengo un hoyo se te voy a aprovechar este nivel y voy a generar otras reservas de agua porque sé que mientras tengo servicios tengo más posibilidad arriba de la piscina aquí me tiene que estar obligatoriamente en ese mismo nivel ya todo el tema de la terraza porque las personas van hasta aquí salas comedor cocina van a salir de raza y el can que lo vamos a tener que tiene que conectarse sobre la terraza sobre este nivel de cerradas se fija está bajo el nivel de la calle y hasta abajo el nivel de la calle aquí podemos estar todo el mundo en bikini a mí no me da pena no me ven no me ven me entendió entonces ahí está muy bien ahora sobre la terraza voy a tratar de comenzar automáticamente con las habitaciones entonces voy a tener piscina conceptualmente terraza aquí arriba habitaciones y atrás de las habitaciones todo lo que quiero que dé a la calle que no me interesa porque no tiene contacto visual aquí van hasta almacenes marquesina pasillos closet todo lo que traje lo que yo estoy buscando que en este punto me tape la casa entonces es muy cerrada la casa de aquí hacia allá pero es muy abierta de que es allá porque entonces estos espacios tienen la mejor vista la mejor vista las habitaciones la mejor vista y van es adaptándose a la tierra el tema de adaptarse la tierra es que antes no era así antes antes si uno decía vamos con el día más después ya está y lo aplanaba y todo movimiento que no cobraba el conductor entonces no como yo hago el menor movimiento posible y mi estructura la adaptó al suelo ahora si el costo como que baja y el concepto abierto sube y yo logro entonces ok entendiendo eso se lo explico de una manera muy abierta así lo que debe de pasar es que antes de comenzar a trabajar pues vamos a coger un estudio topográfico y vamos a ver esas cotas el terreno cómo se comporta qué altura tiene el terreno aquí qué altura tiene aquí y que íbamos a una nube de puntos se llama nube de pundula con estos datos de nueve puntos se meten al sistema y nos dan exactamente cómo se mueve el terreno para saber cómo vamos a plantear la casa y ahí bajamos el acero el material más caro es el acero el programa me ayuda a como yo gata menos el segundo material marcado cuál depende la ubicación pero normalmente el cemento está alto entonces hay yo como bajo el cemento y así voy bajando porque me estoy adaptando como la habitación no me interesa tamaño son habitaciones y lo que necesito una habitación lo siguiente es un beige el baño 1.60 no más de ahí adentro por 210 esto 10 es exactamente el mismo tamaño de la cama queen o king que vaya aquí ok normalmente van a tener menos unos 90 pero siempre el gavetero va a tener una separación entonces este de la cama qué pasa aquí voy a poner un centro que lo que va a tener son punto 30 centímetros y aquí le voy a dar 90 centímetros ahí no más de ahí entonces que estoy buscando que la que la habitación por dentro como tal no me pase de 290 en un lado y que del otro lado no me pase este elemento y este baño entonces va a tener la mampara de lucha el gol en el gol y el neudor y aquí abrió y ya ya eso y en este lado voy a dividir el clóset en dos ok no en uno porque tengo que dejar la puerta abierta por si yo quiero meter aquí del lado la mitad del clóset un kitchen es una neverita entonces un escritorio entonces ya yo abro este balcón entonces tengo que tratar de que hacerlo un francés todo que se vea y la altura que va a tener la habitación si es cierto una persona no va a ser 2.50 como la ponen aquí no la vamos a llevar más alta 3.20 de aquí para allá aquí no aquí lo dejamos estándar la altura o sea aquí la vamos a dejar 2.50 y aquí me cambia porque aquí cuando yo abro los ventanales se va a sentir más abierto lo que como los hoteles los marios suben la habitación entonces aquí la vamos ya a 3.20 cuatro líneas de bloma ya pero qué pasa en los ambientes donde tengamos mucha gente la terraza que va a tener mucha gente junto con la piscina el talud en la mente donde voy a colocar mucha gente terraza comedor piscina no vamos a tener 3.20 ahí lo vamos a llevar a 4.35 si vamos a manejar cinco habitaciones de manera que así como cuando voy a un gimnasio de hecho alto porque mucha gente cuando voy un cine de hecho mucha gente según la cantidad de personas la altura entonces de manera que lo abro así el sol me entra y me empaña me baña la piscina de sombra que el talud en resumen 250 320 cuando 35 no más de ahí eso va a ser los espacios a nivel general ahora en la parte social lo que estoy tratando de que yo pueda unificar sintetizar los espacios si tengo de fondo la piscina que un espacio que no está techado si la tengo de fondo tienen que venir detrás un área de terraza abierta sin techo con mesa con sala sol y después un área pergolada que normalmente donde viene entra el sol pero entra más o menos y después área pergolada que la sala entonces que si pongo sala y comedor es una transición en cierto momento puedo unir todo este espacio y en cierto momento también lo puedo separar y eso y detrás de ahí entonces las habitaciones y la circulación como lo vimos aquí para todos esos se va a bajar un proceso que va a ser en función a la cota el 3 de nuestro que está moviendo y automáticamente entonces después de ahí con estas medidas vamos a bajarlo también al puesto para cantidad cantidad de hormigón cantidad de cemento de todo y con un concepto moderno que se vea moderno no me interesa nelson que tengamos 300 metros o tengamos 100 aquí el tamaño de la casa en función de los gustos de nelson no mío no me interesa aquí en este proceso lo que estamos buscando es como alineamos el plan de nelson porque a mí no me conviene a nivel de futuro y de precio llega un punto que para bajar mal pareció me nablo me nombró menos tamaño 5 habitaciones me fascina el concepto de la piscina del gaseo y cosas así porque más uno va a estar afuera esto simplemente para dormir nadie va a tener la casa el concepto que uno siempre va a estar el área de piscina área de de gasebo cocina afuera cocinando asando carne esto aquí lo que hablamos aquí esto me interesa porque llega un momento que usted se agota se cansa y tiene que dormir este concepto un baño yo lo que necesito es hacer un concepto y quizá una salita eso lo que me interesa la casa eso es más ahora desea si algo que le va a ayudar a un calderón eso es para dormir el error que ve muchas casas es que a todas las casas le dan la misma terminación y fallamos no al mismo piso no aquí en la habitación uso un código de terminación básico porque todo me para dormir y en las áreas sociales piscina entonces uso un código de terminación a mi gusto que puede un poquito más alto entonces así equilibrio pero no lo pone el mismo piso de lujo a la habitación de almacén no tiene sentido ni tampoco la misma cantidad de salida eléctrica ni tampoco la misma cantidad del sonido ni tampoco porque también debería tener el sonido incrustado debería tener una lesa montado entonces eso es lo que yo veo que falta en estas casas aquí la tecnología y ahí trato de que la casa la puede automatizar yo de día ya venimos de viaje vale esa ponerme aire de música comentó papá papá y yo llego y valió la pena que el dinero mío si lo bajea en una inclinación también me va a funcionar el sol el tejeno es así nosotros decimos cuando colocó la piscina aquí y generó los taludes se va a generar la terraza escalonada pero dentro de la terraza al lado de la piscina voy a tener otro hueco en eso en ese otro hueco puedo o hace una hoguera una hoguera o hace camas en acero sin el son porque uno le va poniendo juguetico a la casa que no tiene la ciudad entonces yo estoy en una piscina que es infiniti y estamos no estamos bebiendo algo estamos en calle pero yo volví aquí afuera y duermo fuera y llueve eso es otra cosa entonces eso también lo que veo también al alejarme de la calle alejarme la parte social de la calle lo que está pasando es que si en un futuro aquí se me llena la gente o me construyen entonces la bulla tampoco a mí me afecta la música porque yo estoy bien en la parte social pues está bien para atrás ok y también ahí por ejemplo en los servicios así como puedo tener un abastecimiento de agua aquí abajo yo debiera de tener también el abastecimiento de agua aquí arriba depende cómo se maneja el agua sólo un investigador para adelante porque lo que quiero es que la parte del céptico como tal quede en el punto más abajo si el agua si todos los canales hidráulicos pasan la en la materia aquí la materia nunca tiene forma como subir por gravedad entonces nunca se me contamina en estado entonces voy tratando escalonando el agua de aquí aquí para que de manera que sea siempre la mojita y si voy a hacer una una perforación pues hago por aquí ok ahora qué pasa con esto si un día por cualquier razón se me va el agua compro un camión y lleno y la quito se también puedo pasar la piscina todo el agua que me cae en los techos en mi estructura toda esa lluvia la tengo que bajar sobre desagües pluviales para también almacenada te voy a tener un almacenamiento potable y un almacenamiento que es puramente agua para ellos sobre son dos diferentes esta lluvia de agua tengo que aprovechar no la puedo perder entonces ahí lo voy le voy filtrando en la piscina el agua que saco la paso por un filtro de arena ese filtro de arena la paso por un cloro y ahí vuelve para adentro entonces que esta agua de lluvia me ayuda a tener la piscina a tenerla a tenerla debajo de mantenimiento